Mi nombre es Luis Alfonso Cuero. ¿En qué posición juega? Central. ¿Qué talla tiene Luis? Mi talla es 1'89". ¿Qué peso? 89 kilogramos. ¿Qué perfil maneja Luis? Maneja perfil derecho. ¿En qué posición juega Luis? Central y volante de marca. ¿En qué equipos ha estado Luis? ¿Cómo ha sido su proceso? El proceso mío ha estado en Corinthians de Brasil y Atlético de Huila. Mis mejores características son el juego aéreo, el mano a mano, soy muy rápido, muy técnico y me gusta salir jugando mucho. ¿Qué aspiraciones tiene Luis en el fútbol? La aspiración mía es ser jugador profesional y estar en la selección Colombia. Muy pasivo, muy pasivo. Dale mono, dale mono. Dale Sammy. Dale Sammy. Daleoks. Dale Sammy. Dale tu milestones. Dale tellement firmando. Dale penny. Dale comfy, raises chMIN. Dale epidemi. Opinions. Foninions. Dale gem detecting. Dkit courage. El smartphone Foninion. Tranquilo, con la intención, es central, organizame, estoy, con la intención. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!